Hola, bienvenidos una semana más a Descubriendo Libros con José Cruz. Yo soy José Cruz y esta semana os traigo este mega book haul de septiembre. Bueno, es un book haul que va a ser variadito, pero ya veréis como van a ser dos títulos muy interesantes y que bueno, espero que os guste. Vamos a empezar con uno de los títulos, me he dejado los dos, bueno, los he ordenado un poco así por género, para que estén así más o menos juntitos. Entonces, bueno, los dos primeros que os voy a traer son de ciencia ficción y en concreto distopías. Distopías que suelen gustar mucho a mi gran compañera Diana López del libro Divergente. Y voy a empezar con un libro, ya os digo, de un escritor búlgaro, no muy conocido en España, pero que bueno, que es un escritor que los grandes autores de la actualidad hablan muy bien de él. Y ya, pues bueno, ya ha obtenido el premio Estrega, que es el premio italiano a las letras, y luego el book internacional. Y este libro que os traigo hoy, que es una maravilla, bueno, me parece una cosa muy original, para ser una distopía muy original y creo que va a estar muy bien escrito. Y bueno, acaba de ser publicado, es decir, ahora en el 2023. Y se trata de Las Tempestálidas, y el autor es Gospodinov. Gospodinov, eso. Pues eso, este escritor búlgaro, ya os digo, es un autor joven, en Naciones 68, que es este señor que hay aquí, creo que tengo fotografía por aquí cerquita. Es este hombre de aquí, y bueno, y es una, esta es una obra muy interesante, que ya os digo, que está publicada por Fulgencio Pimentel, por la editorial esta pequeñita, pero que bueno, que todo lo que edita suelen ser joyas, muy interesantes de la actualidad, no títulos muy conocidos, pero muy interesantes. Y bueno, esta distopía, ¿de qué va? Bueno, pues hay un científico que inventa un sistema para los enfermos de Alzheimer, monta una clínica que consiste en que cada una de las salas de esa clínica va a imitar una etapa histórica del pasado, del siglo XX. De manera que según la época en la que ese hombre, ese paciente, se haya perdido en su mundo del pasado, pues lo ubican en la sala correspondiente a esa etapa histórica que ese hombre ha vivido de joven. Y encuentran que es como una especie como de ambiente en el que esa persona conecta mucho mejor que en el presente con el que ha desconectado ya totalmente su arraigo histórico. Es decir, ya no se presentan como personas que estén atados al presente, sino al pasado. Por lo tanto, este científico hace este tipo de centro, pero luego se dan cuenta de que gracias a que tienen muchísimos beneficios y tienen unos efectos muy positivos para los pacientes, las mismas personas que están sanas, que no tienen ningún tipo de patología, se ingresan voluntariamente a esta clínica y se van dando cuenta como encuentran en ella un refugio para huir del presente tan aterrador y tan distópico que tienen que vivir. De manera que lo encuentran como un cronorefugio, le llaman un cronorefugio en el que se encuentran mucho más tranquilos y más estables. Lo que ocurre es que, claro, que es tanta la fama que toma este centro que empezarán a extenderse por la Unión Europea otro tipo de centros parecidos a este. Así que, bueno, me parece una idea muy loca, pero a la vez muy interesante. Y, bueno, incluso la premiada, la premio Nobel Olga Dozarzug dice una monografía literaria del más delicado de los dones, el sentido del tiempo, del paso del tiempo. Pocas veces llegan a nuestras manos libros tan locos y tan maravillosos como este. Yo leo un poquito la sinopsis, veréis qué interesante por si me he dejado algo. El enigmático Flaneur, que es el científico, conocido como Gaustin, ha inaugurado en Zúrich una clínica para enfermos de Alzheimer. Sus instalaciones reproducen las distintas décadas del siglo XX al detalle, lo que permite a los pacientes regresar al escenario de sus años de plenitud. Pronto, un número creciente de ciudadanos perfectamente sanos solicita ingresar en la clínica con la esperanza de huir del callejón sin salida en que se ha convertido sus vidas. Pero este cronorrefugio no puede mantener por sí solo un sueño tan seductor y la idea se propaga por toda la Unión Europea. Es entonces cuando el pasado invade el presente como una ola devastadora. Sueño distópico y sembrado de premoniciones, el ganador del premio Estrega 2022 y el premio Booker Internacional 2023 es un viaje de ida y vuelta al continente del ayer y un examen severo de nuestra relación íntima y política con la nostalgia. Por lo tanto, pues bueno, creo que ya os digo que es una obra que para ser un subgénero de la ciencia ficción distópico, creo que también toca muchos aspectos históricos y políticos y creo que va a ser una lectura realmente interesante. Así que pues bueno, aquí os traigo el primero, Las Crisálidas, del autor Gospodinov, Bulgarov. Bueno, esta segunda obra que os traigo, también del género distópico, va de la mano de Fanny Álvarez, que es una escritora novel. Esta es su primera obra y se llama Nivel 10. Es esta obra de aquí. Como veis, es una obra bastante voluminosa, como Las Crisálidas, que no os he dicho, Las Crisálidas también era un poco voluminosa, unas 400 páginas. Bueno, y esta de Fanny Álvarez, 450. Nivel 10. Nivel 10 va de un futuro en el que en las cárceles, bueno, ya no existen cárceles, y ya no existen cárceles porque la gente que tiene algún problema con las leyes se le instala en el cerebro un pequeño microchip que si hace algo ilegal recibe una descarga eléctrica. Las personas que son condenadas a este microchip, que les implantan este microchip, van tatuadas con un pequeño lunar debajo del ojo izquierdo, aquí abajo. Y eso sirve no solamente para saber que es un convicto, sino además pues para señalarlo socialmente, como que ha hecho algo mal y que, bueno, que esa persona está seguida, o sea, él la sigue y la está controlando el gobierno. Lo que ocurre es que, claro, que ¿a quién se le instala ese tipo de dispositivo? ¿Quién es el que no está haciendo cosas bien? Es decir, el que está en contra de la moral o de la ética del Estado. ¿Por qué? ¿Qué es ilegal? ¿Qué es lo que no es ilegal en cada momento? Entonces hay cosas, hay situaciones en las que no son ya criminales y aún así se les pone este tipo de dispositivo porque se sale un poco de lo que quiere el Estado que tú hagas, ¿no? Entonces, pues también se utiliza un poco como de control social, ¿no? ¿Por qué me parece muy interesante esta obra? Porque Fanny Álvarez, para empezar, es neuropsicóloga. Es una científica que estudia el funcionamiento del cerebro y, por lo tanto, creo que este tipo de dispositivo ella lo va a entender y nos lo va a explicar muy bien según el funcionamiento de nuestro cerebro. Creo que va a ser muy interesante. Y luego la premisa. Os voy a leer un poquito la sinopsis de esta distopía. Veréis qué interesante que es. La cárcel está en tu cabeza. En Beltarin, capital de Safen, las cárceles hace tiempo que han sido sustituidas por un dispositivo neuronal llamado CBECON, un cultivo sintético que aplica descargas de dolor para prevenir las conductas criminales. A los portadores del temido CBECON se les marca con un lunar en el párpado inferior izquierdo, el cual, además de usarse como célula de registro criminal, sirve para estigmatizar y discriminar a los CBECONDADOS. A Úrsula Ericsson, una creciente estrella del teatro nacional, este correctivo criminal le parecería bien, de no ser porque se consideran conductas criminales casi todas las que se salgan de la norma establecida, como la homosexualidad o los trastornos psicológicos. En esta sociedad, donde a Úrsula no le queda más remedio que ser discreta y no poner en compromiso su mayor secreto, comprenderá que la única persona en quien puede confiar es también la menos esperada. Sobre Fanny Álvarez y la escritora, el nivel 10 es su ópera prima, cuya formación en neuropsicología puede verse reflejada en ella. En esta distopía, la autora ha querido explorar cómo sería una sociedad en la que los avances tecnológicos pueden ser fuente de represión cuando no van en consonancia con los avances sociales y donde el amor sigue siendo el salvavidas para los oprimidos. Por lo tanto, pues bueno, también con unas connotaciones de crítica social y política bastante interesantes también. Por lo tanto, creo que es una de estas distopías que me gustan especialmente porque tratan temas sociales. El cuestionamiento de lo moral, de lo ético, de lo que está bien, de lo que está mal, que es lo que es susceptible de ser corregido, aunque sea una simplemente libertad de tomar decisiones, de coger otros caminos. Este tipo de correctivos, al final tanta represión y tantas limitaciones y tanto incursetamiento legal, pues a veces hace que se cierren los caminos del progreso, del avance de la sociedad. Entonces creo que va a ser una obra que conjugue tanto las ciencias neuropsicológicas que ha estudiado la autora como también el tema social, el efecto que este tipo de controles sobre la población, que bueno, que no están muy lejos porque hoy en día ya tenemos... Londres está plagada, por ejemplo, de cámaras ya, de cámaras de televisión. Y bueno, y siempre con el tema de la seguridad siempre se han excusado los gobiernos para controlar el comportamiento social de sus ciudadanos. Así que bueno, creo que va a ser una obra distópica muy interesante. Bueno, en tercer lugar os traigo la obra de un alemán, que bueno, que ha sido también un boom literario y que ha tenido muchísimo éxito. Este también es bastante voluminoso, 1175 páginas. Es decir, que esta obra, que os traigo bastante tocha también, pero creo que es la más importante y la más interesante de este hombre, que es Frank, es Schatzink y se llama El Quinto Día. Bueno, El Quinto Día me parece también una premisa espectacular. Se trata de un thriller ecológico y bueno, también con tintes de catástrofes y de tema de ciencia ficción. Y consiste en que, bueno, no sé si habréis oído la noticia triste de que Japón ha empezado a echar al mar los residuos radioactivos de la siniestrada base, esta estación nuclear de Fukushima. Bueno, pues siempre, no solamente han sido los japoneses, sino que ya llevamos con el echar ese tipo de residuos al mar desde hace muchos años. O sea, este ha sido pues quizá el más conocido, porque bueno, ha sido el más reciente y se le ha dado más publicidad, pero llevan ya las centrales nucleares desde que existen prácticamente están vertiendo esos residuos al mar. Por lo tanto, el mar, todo lo que nos sobra al humano, tanto los desperdicios humanos de las alcantarillas como los industriales, como en este caso los de las centrales nucleares, todo va al mar, como si fuera un gran vertedero. Y por lo tanto, en este libro, el mar se revuelve, se venga y entonces es cuando dice, bueno, hasta aquí. Os hemos dejado un límite más o menos prudencial, pero ya a partir de ahora se acabó. Entonces, el mar se revuelve contra la humanidad y es este el tema del que va el quinto día. Os voy a leer un poquito la sinopsis, veréis qué chulada de libro. En Perú, un pescador desaparece sin dejar rastro. Entre tanto, los expertos de una empresa petrolífera en Noruega encuentran extraños organismos que ocupan cientos de kilómetros cuadrados del fondo marino. Y en las costas de la Colombia británica comienza a observarse un inquietante cambio en el comportamiento de las ballenas. Algo ha hecho que las criaturas marinas se vuelvan contra el hombre. Nada de todo esto parece tener una causa común, pero el biólogo Seawood Johansson sospecha que en estas anomalías hay algo más que una simple serie de coincidencias. Lo mismo acaba creyendo el investigador de ballenas canadienses, León Anahuac, quien llega a una preocupante conclusión. Una catástrofe está a punto de suceder y ésta podría poner en peligro la continuidad de la raza humana. La búsqueda del origen de esta amenaza enfrentará a los biólogos con sus peores pesadillas. Bueno, pues como veis, ya os digo, un thriller ecologista medioambiental, también con tintes de ciencia ficción, muy interesante. Bastante voluminoso, ya os digo, pero que bueno, ahora ha salido ya por fin en una edición más económica de Buket, por lo tanto, pues bueno, ha sido la ocasión perfecta para poder adquirirlo. Y este es otro de esas distopías que creo que a Diana López le gustarán también bastante. Así que aquí os traigo mi segunda distopía. Bueno, el cuarto libro que os traigo lo he adquirido por culpa de mi compañero Fonso de Ágora Literaria. Bueno, Fonso ya lo había sacado un par de veces, primero en su book haul y luego en su TBR y luego en su reseña, y me pareció una obra muy interesante. Se trata de un ensayo de crítica literaria de la vida de este autor marroquí, Mohamed Chukri, y se llama La seducción del mirlo blanco. Bueno, pues esta obra es la obra escrita por este autor 5 o 6 años antes de fallecer. En ella nos relata, o sea, tras una vida, él tuvo una infancia muy triste y muy dramática y bueno, tuvo que mudarse de ciudad para poder conocer y estudiar y conocer gente de la literatura. Y en Marrocos de la época, pues bueno, tuvo, ya os digo, una infancia muy triste por violencia doméstica, etc. El caso es que este hombre empieza a conocer a gente en otras ciudades, en este caso en Tánger, y es ahí cuando empieza ya a escribir y tiene tanto éxito que incluso el segundo o el tercer libro que publica es censurado. Es decir, lo censuran porque lo ven que, bueno, que estaba un poco fuera de los márgenes de lo que es el tema, un poco la cultura árabe de su territorio. Y en este librito, que es muy finito, pero creo que va a ser muy interesante, él nos habla de su experiencia literaria desde su juventud, todas las obras en las que él se ha influenciado y donde él, pues bueno, se ha formado como escritor. Y creo que ya os digo, creo que va a ser una obra que va a ser muy interesante. Yo os invito a que vayáis al canal de Fonso porque ya se lo ha leído y por lo tanto ya podéis ahí descubrir una reseña muy interesante de su lectura. Y a mí me atrajo sobre todo dos aspectos. Por un lado el que se trata de un escritor árabe, marroquí, que aquí no estamos acostumbrados, estamos un poco más cerrados en los escritores occidentales, europeos, norteamericanos, ingleses, y entonces nos olvidamos un poco de que hay escritores en otros puntos del mundo. Entonces, de esa manera también, aparte de su obra a nivel personal, su biografía literaria también me interesaría ver cómo es el ambiente literario de la parte de Magrén, ¿no? De la parte del norte de África. Por lo tanto, pues bueno, creo que va a ser un ensayo que, bueno, estoy seguro porque Fonso lo puntuó de una forma muy, o sea, lo valoró de una forma muy especial y creo que va a ser muy interesante. Voy a leer un poquito la sinopsis. En La seducción del mirlo blanco, Mohamed Chukri nos describe su pasión por los libros, su experiencia con la lectura y la escritura. Aborda el sufrimiento del escritor a la hora de elegir las fuentes de inspiración que le acompañan en el duro proceso de la creación literaria y alega que ésta no se lleva a buen término sin una rica experiencia vital. El autor cita a algunos autores árabes como Adonis, Al-Bayati, Nahuf Maffurz, Mohamed Zafzaf y occidentales como Cervantes, Shakespeare, Dostoyevsky y Albert Camus. En este sugerente ensayo escrito en 1997, seis años antes de su muerte, Chukri nos traslada al mundo de los libros, a su mundo que constituye la fuente de su escritura y nos hace partícipes casi al final de su vida de su propia experiencia literaria. Así que, pues bueno, yo además, al ser escritor también, me gusta de vez en cuando, me gusta interesarme por la óptica que tienen otros autores y en concreto otras culturas, como es el caso de Chukri, para inspirarse y para escribir. En este caso creo que va a ser muy interesante porque él se basa en que lo que no vives, si no vives, si no tienes experiencias como escritor, no puedes escribir cosas profundas y verdaderas. Así que me llama mucho, me llama mucho la atención esta forma de escribir y de pensar. Así que, bueno, ya os hablaré de Chukri, que creo que es un ensayo muy interesante, sobre todo por eso, para los escritores. Bueno, el quinto libro que os traigo es un libro que me ha interesado mucho también, porque se trata de un escritor japonés nacido en 1947 que nos relata la vida cotidiana de pescadores y de agricultores japoneses y nos lo ha publicado Alfavía, ediciones Alfavía, en esta pequeña edición con el título El río de las luciérnagas. Bueno, pues el río de las luciérnagas contiene dos noveles, es decir, que aparte del río de las luciérnagas, trae otra obra que se llama Río de Lodo. Y os voy a leer un poquito la sinopsis para que veáis que es un tipo de relato, de narrativa actual en la que es muy cotidiana, es decir, y es la vida cotidiana de gente que vivía en aldeas pequeñitas de Japón y que me parece muy bonita y muy interesante. El río de Lodo y el río de las luciérnagas son dos noveles con afinidad temática y argumental. Río de Lodo cuenta la historia de un niño de 8 años de edad llamado Nobu-chan. Vive con su familia en una taberna situada en un rincón de la bahía de Osaka. La imprevista muerte de un carretero le lleva a conocer a otro niño, Kitshi, hijo de una prostituta que vive en un pequeño bote. Junto a él emprenderá la búsqueda de la carpa gigante y conocerá a través del filtro de su mirada inocente las duras condiciones de vida de los habitantes en la desembocadura del río Aki, su condición de nómada y sus difíciles posibilidades de ascenso social. Y por otro lado, el río de las luciérnagas se centra en la figura de Tetsuo, un adolescente que afronta el proceso de madurez envuelto en el drama familiar. Su padre sufre un ictus y aboca al negocio que regenta a la quiebra. El descubrimiento del amor y de su propia sexualidad, así como la revelación de un pasado oscuro de su padre y la incertidumbre del futuro, serán los temas principales sostenidos por la aspiración de Tetsuo de ver por lo menos una vida en vez, una vez en la vida, uno de los espectáculos más sorprendentes de la naturaleza. La congregación de las luciérnagas en la desembocadura del río Itachi tras la última nevada de primavera. Por lo tanto, creo que van a ser dos obras muy conmovedoras, muy hermosas, con la típica pluma japonesa de los años 50-60 y que creo que va a ser un retrato histórico de la Japón semi-industrial, pero que se desarrolla en lugares junto al mar, junto a los ríos y en aldeas y formas de vivir cotidianas, que creo que son las que más enriquecen la visión histórica de estos personajes. Me ha gustado en concreto porque además, al principio, como si fuera una obra de teatro, nos cuenta en cada uno de los relatos qué personajes van a salir, quién es cada uno, cómo se escribe cada uno de ellos en símbolos japoneses. Me parece que va a ser una obra bastante bonita y bastante acogedora. Así que aquí os traigo a este gran autor, Teru Miyamoto, con sus dos pequeñas novelettes, el río de Lodo y el río de las luciérnagas. Bueno, ahora vamos a dar un salto bastante importante y nos vamos a la década de los 20, los locos 20, que se les llamó, que fue ese pequeño periodo de fusibilidad, de felicidad, de alegría que hubo desde el final de la Primera Guerra Mundial hasta el inicio del crack del 29. Bueno, ese periodo de los años 20, los años locos 20 estos, pues bueno, en los Estados Unidos eran fiestas y era locura por doquier. Por eso, porque cuando has pasado después de una guerra tan importante como la Primera Guerra Mundial, pues luego la gente solamente quiere disfrutar de la vida y vivir la vida y fiestas y hacer cosas locas. Y nadie más, creo que no hay nadie más adecuado para este tipo de descripción de los años 20 que un autor de la bohemia neoyorquina de los 70, de los 60 a 70, esa bohemia que había en los años finales de los 60 a 70 de la generación Beat, que bueno, que veía de una forma muy corrosiva y muy irónica la realidad. Y se trata de Patrice Dennis, este autor neoyorquino que nos trae una obra maravillosa que se llama La tía Mame. Bueno, pues la tía Mame es una mujer que va a adoptar, va a recoger en su casa a un niño, a un chico que va a ser el protagonista de esta obra. Y bueno, ya os digo que está desarrollada, se desarrolla en los años 20 y mezcla, hay una mezcla aquí entre, por un lado, entre Dickens, una historia Dickensiana y por otro lado, humor corrosivo de este típico de la generación Beat, de esta así muy ácida. Y encima en ese entorno de años 20 va a ser, yo creo que va a ser una obra, ya os digo, muy simpática, de mucho humor y también con esa crítica sarcástica. Os voy a leer un poquito la sinopsis que veréis que chulo. Un niño de 10 años queda huérfano en la poco edificante América de 1920 y es puesto bajo la potestad de una dama excéntrica obsesionada por estar a la peche. Vital, caprichosa, seductora y adorable. Junto a ella, que será la madame Mame, junto a ella pasará los siguientes 30 años en una espiral incesante de fiestas, amores, aventuras y diversos golpes de fortuna. El lector, atónito, suspendido entre la fascinación de advertir muchos de los risibles tics de su propia época y la carcajada explosiva de quien se ve arrastrado hacia un vertiginoso torbellino, vivirá lo cómico en todos sus registros, desde el vikensiano hasta el pastel lanzado a la cara, en ajustadas palabras de Pietro Ziratti. Y todo ello por obra y gracia de una de las tías más inolvidables que haya concebido nunca un escritor moderno, cuyo perfume sentimos flotar en el aire, con las lágrimas presentes aún en nuestros ojos, mucho después de haber cerrado el libro. Por lo tanto, pues bueno, creo que va a ser una obra, ya os digo, no suelo yo leer mucha novela de humor, pero en este caso sí que me interesaba, porque ya os digo que está escrita por este autor, no tengo foto por aquí, pero bueno, Patrice Dennis, nacido en Nevaston, Illinois, en el 21, y fallecido en el 76, en Nueva York. Fue un ícono, un ícono de la bohemia de Nueva York, además de uno de los escritores norteamericanos más populares de los años 50 y 60 del siglo XX. La tía Mame, que había sido rechazada por 19 editoriales, vendió al ser publicada en el 55 más de 2 millones de ejemplares en Estados Unidos y se mantuvo 112 semanas en la lista de los 10 libros más vendidos del New York Times. Dennis se convirtió en el 56 en el primer escritor en conseguir colocar en esa misma lista tres libros firmados con tres eutónimos diferentes, La tía Mame, The Loving Couple, Dis Anger y West Was Ho. Así que pues bueno. Creo que ya os digo que va a ser pues de esos escritores irreverentes que había, como el de este que os traje también, que os pondré la portada por aquí porque no me acuerdo nunca, de Tull, de esa obra de Tull que era también muy irreverente y que también fue rechazada por muchas editoriales. Bueno, creo que La tía Mame va a ser igual, va a ser esa visión sarcástica de los años 20, también de descripción de cómo era la Norteamérica de aquella época y bueno, con esta mujer excéntrica que va a ser el personaje yo creo principal y el niño que va a ser el que va a sufrir y a disfrutar de todas esas excentricidades que nos van a revelar un poco los entresijos de esa época tan bonita. Así que pues bueno, La tía Mame de Eduard, de Patrice Dennis, que ya sabéis que es uno de los seudónimos que utilizaba Eduard. Bueno, voy a ir un poco más rápido que me enrollo aquí como una persiana con todos los libros y me quedan todavía cuatro. Bueno, pues aquí os traigo otra vez a Saki, que era uno de los libros que os dije que estaba pendiente de recibir y que por fin ya lo tengo, Crónicas de Clovis. Clovis es una familia, una familia un poco también excéntrica de la Inglaterra de finales del siglo XIX, principios del XX y que bueno, que con todas esas locuras y excentricidades nos hace este hombre, este autor tan ácido y tan satírico, pues una descripción de la época, de principios del XX de la Inglaterra encorsetada, bastante irónica y ácida. Voy a leer el principio nada más, porque ya os digo que voy a ir un poquito más rápido y de Saki ya os he hablado hace poquito también de otros dos o tres libros que os traje y ya he reseñado alguno de él y sabéis que es siempre mi primero o segundo puesto en todos los top cinco. Macabro, ácido, ingenioso, satírico, elocuente, humorístico, inteligente, todos esos adjetivos pueden aplicarse a Saki y a su obra. Quienes hayan disfrutado de la lectura de animales y más que animales, que ya os los traje también el otro día, recordarán sin duda a Clovis, uno de los héroes decadentes y escépticos cuya lengua epigramática le hacía digno de figurar en cualquier obra de Oscar Wilde. Pues bueno, no os voy a hablar, ya os digo mucho más, pero bueno, ya sabéis que ya he conseguido un par de obras o tres de él y bueno, ya creo que con esta de momento voy a lerme las que tengo de Saki y luego ya veré a ver si me falta alguna y si pudiera conseguirla. Así que bueno, de momento aquí tenéis las crónicas de Clovis. Bueno, tenía que traer un clásico por lo menos, así que pues bueno, aquí os traigo un clásico y también de la editorial Penguin, que sabéis que suele hacer unas recopilaciones de cuentos muy interesantes, bastante bien de precio y que bueno, y que a pesar de que la letra pues suele ser muy pequeñita, porque en este tipo de recopilaciones tan extensas, de cuentos completos enteros de un autor, siempre pues bueno, los meten todos y al final se queda la letra muy pequeñita, pero aún así lo importante es que ya conservamos esa obra. Así que, y bueno, y esta obra pues por supuesto, al ser un clásico, como siempre que adquiero alguno, siempre me acuerdo de Carol, de Denis Mopassant, y bueno, y esta es la obra, la única clásico que traigo en este bujur de este mes, por lo tanto, este va dedicado a ella, y se trata de Edgar Allan Poe y sus cuentos completos, que bueno, que esta obra ya imagino que la habréis visto ya mil veces, es un tochazo, eso también es un bicharraco de mil, a ver, 1225, 1240 páginas, y bueno, aquí ya os digo que podemos encontrar todos los cuentos de Edgar Allan Poe, que como suele ser habitual, siempre los tenemos, todo el mundo los tiene, incompletos y en ediciones muy variadas, ¿no? Así que pues bueno, este es uno de los que van a ir a mi colección de cuentos completos, que voy poquito a poco haciéndome con ellos de clásicos, y que bueno, y que van todos comprimidos en un solo volumen, y que bueno, de esta forma ya conservamos toda la obra, toda la colección de cuentos de estos autores que nos han vuelto locos, a mí por lo menos Edgar Allan Poe fue uno de mis autores favoritos en mi juventud, y no había noche de verano o noche de invierno que no me leyera dos o tres cuentos de él, porque era a la vez intrigante, pero también acogedor, es decir, era una forma de escribir la que tenía, que de una forma u otra te iba introduciendo en ese ambiente surrealista y sobrenatural, que daba a pie la psicología de sus protagonistas, y que a mí me encantaba, la verdad, escribir, leer a este hombre es una delicia, y bueno, ya os digo, tengo varias obras de él, pero ya os digo, todas incompletas, y creo que los cuentos son lo más interesante de este hombre, y que hay que conservarlo, los que somos también un poco coleccionistas tenemos que tenerlos, así que pues bueno, se va con mis cuentos completos de Will de Mopassant, que también los tengo por ahí abajo, y bueno, y ya voy poco a poco haciéndome con esa colección de escritores, de autores históricos y clásicos imprescindibles. Bueno, hace poquito os traje una obra de Doctor O, de E.L. Doctor O, que era un autor que me recomendó Luis de Luz de Acuario TV, y que era uno de estos autores que trataba mucho el tema de los gaster, de la época de los 30, los 20, los 30, en Norteamérica, y era un autor bastante crítico y bastante también irreverente, con el tema de los efectos sociales que en aquella época histórica tenían estos personajes, estos gasteres y esta magia que se iba creando un poco en las afueras de las ciudades, sobre todo coincidiendo con el tema de la crisis del crack del 29, y todo lo que fue en los años 30, el tema de la prohibición de las bebidas alcohólicas, etc. Bueno, pues, investigando en este tema he visto que también habían otros autores que eran bastante irreverentes y que incluso de ellos hicieron en las etapas, en las etapas un poco más progresistas de Estados Unidos, hicieron películas, Trumbo, en este caso no sé si recordaréis a Dalton Trumbo, aquel guionista que fue también acusado en la caza de brujas, como si era un escritor comunista y tal, Kirk Douglas, Burlán Caster, es decir, había muchos que fueron perseguidos, ¿no? Bueno, pues, Daniel Trumbo hizo de esta obra que os voy a enseñar ahora, una película, es decir, adaptó el guion de la película, que fue rodada en el... A ver, creo que fue en el 62, me parece que fue, rodada y fue protagonizada por Kirk Douglas y se le llamó Lonely Are de Bray. Bueno, pues, os traigo el vaquero indomable y el escritor de esta obra es Edward Abbey. Pues bueno, Edward Abbey, ya os digo, es otro de esos autores irreverentes que, bueno, que entonces, pues, era uno de los que hacía una crítica bastante profunda de la sociedad de su época, ¿no? Esto estaba hablando de los 60, 70. Este autor, esta obra, es una obra del oeste. Es decir, que vais a sorprenderos, pero es del oeste. Sin embargo, me interesó mucho porque, ya os digo, porque Abbey era un autor que veía el tema del oeste en su última época, ya a partir de los 50, 60, empezaban un poco como a cuestionar, ¿no? Toda esa idealización que se había hecho de las películas del oeste anteriores y con esta obra empezó a cuestionar un poco, antes de que se hicieran películas como Un hombre llamado Caballo, Pequeño Gran Hombre, etc. Ya estaba este hombre que estaba ya cuestionando el tema de los vaqueros y todas estas cosas, ¿no? Y en este caso tenemos incluso un protagonista, un vaquero anarquista, que, bueno, que pone en cuestionamiento todo lo que le rodea, todo el tema social de esa época. Así que me parece muy interesante. Vi Daniel Trumbo, Kirk Douglas, luego el autor, un protagonista anarquista. O sea, me pareció un compendio de cosas que dije, esto tiene que ser muy interesante, tiene que ser muy intrigante. O sea, el leer una novela del oeste desde otro punto de vista, bastante menos típico, ¿no? De lo habitual, ¿no? De esa lavada de cara que históricamente ha constituido el tema del oeste, de las películas del oeste en Estados Unidos. Os leo un poquito la sinopsis. En Nuevo México, alrededor de 1955, Jack Barnes es un tipo solitario que rechaza la civilización moderna. Rebelde, fuera de su tiempo, indocumentado, hace vida de vaquero, ya al raso, ya a lomos de una tozuda yegua por el Nuevo Oeste. Una hermosa tierra asfixiada por grandes urbes, promociones inmobiliarias, pistas de aterrizaje, autopistas y suburbios. Aunque no siempre fue así, desde hace tiempo, Barnes ha decidido vivir según sus propias normas, tan arcaicas como subversivas, para este nuevo orden regido por la polución y la burocracia. Y ahora galopa hacia la ciudad para sacar de un apuro a su viejo amigo Paul Bondy, un profesor de filosofía y escritor, antiguo camarada de correrías libertarias, que se encuentra encarcelado por desobediencia civil e insumisión. Sabe que puede pasarse de la raya, pero también que él es un tipo escurridizo para los supuestos guardianes de la ley y el orden. El vaquero indomable de Brave a Cowboy fue publicada en 1956 y con esta edición por primera vez en español, es la segunda novela de Edward Arby, el autor de La Banda de la Tenaza, subtitulada Una vieja historia de un tiempo nuevo. Esta narración llena de acción y reflexión funciona como una alegoría de nuestra época, mediante un héroe atípico, un quijotesco cowboy anarquista, cuya apuesta por la vitalidad y la autosuficiencia pone en evidencia muchas de las convenciones y contradicciones de la sociedad moderna. En 1962, esta novela fue adaptada al cine con el largometraje Lonely Are de Brave, producido y protagonizado por Kirk Douglas, que lo considera su mejor trabajo y con guión de Dalton Trumbo. Larry Murtry decía, Abbey es el Turo del filósofo norteamericano del oeste americano. El Washington Post decía, uno de los mejores escritores del oeste americano y esos que no querrá perderse. Y Kirk Douglas decía, esta novela me conmovió profundamente, compré inmediatamente los derechos para llevarla al cine y de entre las más de 60 películas que he hecho, lo lee Lonely Are de Brave, es mi favorita. Bueno, pues como veis, está ambientada en la actualidad, pero es un cowboy de estos que sigue, él sigue siendo, se sale de la sociedad y pone en cuestionamiento todas las modernidades, con su yegua atorda y que va medio ralcaneando y él quiere mantenerse fuera de la sociedad. Un poco lo que pasa con esta gente que le llamamos Ocupas y que se van a un pueblecito abandonado y empiezan allí a cultivar sus cosas y quieren vivir la vida al margen de esta civilización tan rápida y a veces tan inhumana que nos han montado. Así que creo que este vaquero anarquista ambientado en la época moderna, pero que cuestiona y se quiere salir de esa sociedad, me parece que es una novela muy interesante y va a estar muy chula. Yo creo que vamos a encontrar valores y vamos a encontrar reflexiones del protagonista bastante profundas. Así que aquí os traigo El Vaquero Indomable. Bueno, no voy a cortar porque ya es el último. Bueno, y os he dejado para el final la joya de la corona que este creo que le va a gustar, pues bueno, a Diana López también a mi compañera Mónica de Mil Libros y Una Vida seguro que le va a gustar también y bueno, este autor que os traigo es de Suecia es un autor sueco que después de la obra Cinco Estrellas que os traje el año pasado de él y que para mí fue la mejor novela de vampiros que había leído nunca y se trataba de Déjame Entrar esta fue la obra que os traje y que bueno, que ya sabéis que para mí fue el top 5 o sea, el top 1 de mis libros de vampiros favoritos. Este hombre, ya os digo que luego ha seguido haciendo cosas para la televisión y para el cine pero se ha traducido al español muy poco en cuentagotas y ese es el caso este año, por suerte ya por fin nos han traído un libro de él un nuevo libro de John Arbide Arbide Lissdowicz y se trata de Las Lobas bueno, pues aquí tenéis Las Lobas que este, ya os digo este es de los últimos libros que ha escrito el autor de Déjame Entrar aquella obra maravillosa de vampiros e incluso han copiado un poco la portadita de Déjame Entrar de la película no sé si os acordaréis que era algo así como un niño una niña y tocando un cristal así difuminado pero bueno en Las Lobas en concreto no va de vampiros por eso os digo que es diferente pero ya veréis como también tiene una premisa bastante interesante os voy a leer un poquito de que va esta está publicado por Berenice Poe Berenice y consta de 490 páginas bueno os leo un poquito la encontró siendo un bebé abandonada en el bosque le salvó la vida con su primer aliento una perfecta nota musical se dio cuenta de que no era una niña corriente la escondió de las autoridades para protegerla fue culpa suya en lo que se convirtió o era esa la razón por la que la habían abandonado para morir en el bosque un hombre encuentra en el bosque a una niña apenas un bebé abandonado a su suerte y la recoge para llevarla a su hogar las increíbles dotes musicales de la niña y sobre todo su inusual y hermosa voz harán que sus padres adoptivos decidan enseñarle música Jerry el hijo menor el hijo anterior de la pareja dará un paso más la inscribe en un concurso de canto a kilómetros de distancia otra joven ve el espectáculo en la televisión cuando las dos chicas se encuentran se desata una terrible fuerza que catapultará a este dúo a un lugar destacado en el museo de los horrores las lobas se estremecerá incluso al lector más avezado del género de terror en la cuarta obra maestra de John Agbide Lisbic autor del memorable déjame entrar llevada al cine en dos ocasiones la tensión aumenta gradualmente hasta alcanzar su escalofriante conclusión al hacerlo el autor confirma su trono como el indiscutible nuevo rey del terror opiniones del new york times Lisbic está a la altura de sus obras anteriores y Eddie Smith una oda a las inseguridades de la adolescencia de aquellos que no encajan y de la agitación mental que es quizá el germen más impulso del germen impulso creativo The Ward dice afilada como el borde de un vaso roto una lectura para estar con las luces encendidas y financial times te atrapa con increíble fuerza una historia realmente aterradora de un escritor que es un maestro en este género pues bueno la última obra ya os digo de terror del autor de dejan entrar de aquella maravillosa obra de vampiros en esta ocasión Las Lobas es mi bueno mi joya de la corona de este book haul de esa mega book haul que os he traído este mes así que bueno espero que que si decidís leerlo os guste muchísimo y esto pues ya os digo para los amantes del terror es para mí una joyita porque bueno yo quería seguir a este autor y por desgracia nos viene sus obras muy muy a cuenta gotas así que pues bueno por fin he podido adquirir esta maravillosa obra y creo que bueno que va a ser otra fantástica otro fantástico descubrimiento bueno y ya con esto ya me despido una semana más espero que alguno de estos títulos os haya gustado espero que Mónica de Mil Libros Una Vida no los haya apuntado todos en la libreta que me tiene reservada que seguro que alguno habrá caído y bueno espero de verdad que alguno de ellos os haya interesado para apuntarlo en vuestra lista de pendiente y bueno espero también y deseo que hayáis vuelto otra vez al cole o al trabajo después de un verano un poco caluroso y bueno que ya vuelva otra vez todo a la normalidad y nada una semana os deseo una semana estupenda de grandes y de hermosas lecturas y nos vemos la semana que viene con más títulos muchas gracias por estar ahí lectores y un abrazo